Buenas noches, estamos con maquia, ¿qué significa maquia? ¿Por qué maquia? ¿Quién ha maquinado semesante palabra? Pues no sé quién la creó, no sé quién se inventó, pero es la etimología de maqui, desde donde viene la palabra maqui, que es una unidad del paisaje, es como una especie de sierra con muchos arbustos, y hay un arbusto que se llama la maquia, y es donde se escondían los maquis, entonces de ahí viene, y pues de ahí es. Claro, pero vosotros os veo muy poco campestres, porque vosotros sois los antiguos metrobús. De la ciudad al campo. Ha sido que habéis ido más al campo, porque sois un agente que hace... Nos quedamos con la guerrilla, yo creo. A lo mejor Vallecas ha ido un poco al sur más, ha ido más al sur aún, entonces... Vaya, es interesante saber que nos movemos de sitio. Seguid los mismos que Metrobús, ¿por qué os habéis cambiado el nombre? ¿Qué ha cambiado de Metrobús aquí? Pues lo que ha cambiado ha sido esto de aquí, y es el primer disco que hemos grabado, se llama Tierra Quemada, está en Spotify, está en YouTube, en todos los sitios, y bueno, llegó el momento de sacar un disco nuevo, que sonaba como un tiro, y había que ver cómo lo presentábamos, por qué era diferente, y fue cuando nos planteamos que tal vez tendríamos que cambiar nuestro nombre, porque habían pasado muchas cosas desde la primera vez que nos reunimos Metrobús. Muchos años, mucha gente que había cambiado, ya... Vosotros fuiste los primeros que actuasteis en el primer FestiCast, de hace dos o tres, hace tres años, ¿no? Dos años, no. ¿Qué supuso para vosotros eso de... a pesar de que fuisteis los primeros y, claro... Y los últimos de los primeros. Y los últimos de los primeros. ¿Qué os ha cambiado cuando... desde aquel FestiCast hasta hoy? Aparte del tiempo que ha pasado. Yo creo que nos ha... era un equipo profesional, era una visión, ¿no? De lo que puede llegar a ser dedicarse a esto en un futuro, ver cómo funciona, cómo la gente se porta contigo, los medios que había, que es que, vamos, es que era como estar en el... Comparándolo con, ¿no?, donde nos solemos ver todos los grupos que intentamos sacar un poquillo a la cabeza. Pues, bueno, es un... es un premio, yo creo. Es un premio también a un esfuerzo que, pues, es para disfrutarlo. Es un impulso muy positivo. Lamentablemente no había... no había cervezas, como aquí ahora hay. Porque no habíamos previsto el tema de las cervezas en aquel momento. Pero había Camerino. Igual también. Es verdad. Sí. El Camerino nos llamó la atención, ¿no? El primer Camerino que teníamos... Raúl Cimas, también. Y también a vernos... O sea, fue muy raro. Sí, sí, fue una situación muy... El cantante de... El Jamie Burmink. No habla de bajito, que ya lo eres. ¿Qué querías decir? ¿También el cantante de quién? No, ¿qué es? ¿Qué es? El Johnny, aparte de... El cantante de Burmink. Fue la bomba. Tú eres el hijo de Ana, ¿no? Sí. Sí, tú que tocas aparte de las narices. Yo toco la guitarra con estos. No soy guitarrista. Eso nunca me gusta decirlo porque no, ¿verdad? Pero no les toco la guitarra. Sí, porque yo te hacía siempre tocando el saxo. Sí, aparte. No me dejan tocar el saxo este cabrón. Ah, este no. Por cierto, este tío tiene... Ama tu barrio, odia Cifuentes. No sé, a ver... Es todo, todo un... No digo quién sea Cifuentes. O sea, cada uno que se saque su conclusión. A quién hay que... No lo llamo sin a la cárcel. ¿No? ¿Cómo te llamabas tú? Yo me llamo Román. Román. Bueno, Román es... Es el candidato para que, bueno, tenga un cadáver... Pío bonito. Para hacernos famosos. Para hacernos famosos con una detención polémica. Una detención polémica. Estamos esperando en dos, sí. ¿Vosotros creéis que el rock está ligado a la policía? O sea, todos nosotros no nos identifica. Es simplemente para llamar la atención y que la policía venga y ser famosos. O sea, es el objetivo. Claro. O sea, el tema de sexo, drogas y rock and roll... ¿Vosotros policía y rock and roll directamente? ¿Cómo va el tema? No, ¿verdad? El cine es por nosotros. No es por nosotros. Es lo que ocurre. Nosotros no lo hemos inventado. Tú eres el batería, que no me acuerdo tampoco cómo te llamas. Carlos. Ah, Carlos. ¿Qué haces con... Siendo de Moratalaz, ¿qué haces con esta gente? Pues buena pregunta. ¿No sabes...? No, no. Yo un día he estado por ahí y le dije, no me te vayas a tocar. Y crucé el puente... Cruzaste la frontera. ¿Cruzaste el puente? Sí. Épico, épico. Aquello fue, ¿verdad? Una epopeya. Es como la canción aquí, sigue sin dinero y tal. Y fue muy duro. Y por fin me queda presentar a este hombre. Yo ya no me acuerdo yo de este hombre. Llevaba barba y merena y no sé qué. Y también has cambiado el nombre del grupo y has cambiado el look. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver? El trabajo tiene que ver. ¿No? Ah, claro. Que además trabajéis. Qué remedio que podemos. Que podemos y cuando podemos. Joder. Y por fin, que todas las tías me preguntaban que si podría presentar a este tío, que es el guapo. No me acuerdo cómo se llamaba. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Yo soy Rubén. Ah, es verdad. Pero puede llamar el guapo, ¿eh? El guapo, sí. No sé, todo el mundo decía el... Joder, aquel grupo del chico guapo. ¿Qué quieres que te diga yo? Sí, que no toca. No le están descubriendo nada nuevo. Exactamente. Tú me contabas que esto de... Empezasteis con los golos y actuar y no sé qué. Y es un poquito duro, ¿no? Bueno, empezamos hace ya muchos años. Y en el global, ¿no? Es una experiencia muy positiva. Donde hemos encontrado mucha gente con la que seguimos teniendo mucha relación. Gente, por ejemplo, de alumbridad, que nos han propuesto para tocar colectivos en Bicálvaro, que son gente magnífica. Pero luego te encuentras otras personas que suelen estar bastante alejadas, ¿no? De la lucha social, de ver a tener unos valores, unos compromisos. Lo que se llama el business, ¿no? Lo que se llama el business, sí. El negocio. Promotores que, bueno, son gente que, como bien dices, Carme, pues hace cualquier cosa por no ponerse el mono y ponerse a currar. Entonces, pues, se aprovechan de grupos emergentes. Bueno, grupos emergentes. Grupos de gente joven, muy joven, que necesite una promoción. Cobrándoles un dinero por tocar. En unas situaciones en las que nosotros estamos trabajando. Porque es lo que hacemos, trabajar. Y en la que nunca se te... O sea, es decir, que a un camarero o que a un técnico de sonido no se le pague. No entra en la cabeza de ninguna persona. Pero que un músico vaya a una sala y esté pagando por tocar, le das una palmadita en la espalda y le dices que te está viendo mucha gente y que esto en un fútbol... Entonces, hasta que no tienes a un promotor, perdón, un productor o un manager que tiene contactos, que habla con las salas y con ciertos no buenos tratos, muchas veces, y no es que sea el problema de las salas, pero muchas veces, pues bueno, hay unas condiciones de trabajo que son indignas. Y bueno, pues esto es un sector del trabajo como otro cualquiera y aquí no hay ni una revisión ni una mierda. O sea, aquí estamos solos y encima casi peleando entre todos los grupos porque unos pagan, otros se niegan a pagar. Entonces, los que se niegan a pagar le dicen, oye, tío, estás promoviendo que esto siga ocurriendo, pero al fin y al cabo, pues explotaos, explotaos y vives. A Rubén, me parece muy interesante lo que tú dices porque casi siempre tenemos un problema cuando vamos a hacer una fiesta y dices, ah, pero van a cobrar, nos ha jodido. Claro, a ver, ¿qué tipo de música hacéis vosotros? Pues yo me encontré, me encontré al grupo, me encontré una mezcla de rock con un poco de fuentes ahí, rítmicas, típicas, de reggae, escala. A eso tiraba. Pero las letras que tenéis, las letras que tenéis son un poquito... Sí, pues bueno, vamos, el rollo que vaya con el rock, pero vi también una posibilidad de crear un rock más estilístico, buscando un poco ahí más novedad sonora, buscando ritmos nuevos, crear un sonido propio dentro del rock, que se agarra ahí y que ahí salgan diferentes ramas que estamos creciendo aquí poco a poco. ¿Tú crees, Carlos, que se os ha reconocido esa música que hacéis que es urbana? Por eso me llamaba la atención lo de maquia, me llamaba la atención porque sois urbano, sois urbanitas 100%. ¿Tú crees que se reconoce o te reconoces en alguien haciendo esa música? Quiero decir, no sé, ¿hay alguien que haga una cosa parecida a lo que hacéis vosotros? Pues la verdad es que últimamente está de moda el tipo de música fusión, yo creo, combinar estilos, pero tal y como lo hacemos nosotros, yo diría que no. Yo creo que es la gracia de la fusión, que coges estilos que hace mucha gente y los haces a tu rollo, y aunque haya más grupos que hagan también estilo de música fusión, no va a ser igual, porque cada uno lo interpreta de una forma o tiene un estilo más marcado o un referente más marcado. Hay grupos con los que nos identificamos mucho también por el género en el que nos englobamos, que es el rock, pues como Barrio Can Rock también aquí del barrio, Capucha Sartén, que son grupos que de verdad tienen un, bueno, sin contar la Vallecana, otra gran cantidad de grupos, pero que sí de verdad yo lo escucho y veo un, no que sean colegas, sino porque yo de verdad lo escucho principalmente y son gente que hace cosas propias, que lo hacen con un gusto propio, que no, no, o sea, no sé, me parece un proceso de creación que me paga a aplaudir, o sea, de gente que hace cosas para mí muy, muy, muy buenas. Esos son los referentes que yo te decía que tenéis algún referente. Para mí aquí en el barrio sí, me siento muy identificado y como referente también. Pesa mucho el barrio, Miguel, pesa mucho el barrio a la hora de hacer lo que hacéis. Sí, pesa el barrio. Sí, o sea, de alguna manera vosotros hacéis un tipo de música, como ha dicho Rubén, un poco potaje, pero claro, es que no es lo mismo un potaje en un lado y un potaje en otro, ¿no? Entonces... Sí, nuestro potaje de Vallecano. Sí, sí, yo supongo que es un rock más social. A ver, alguno escribe de lo que vive, ¿no? Al fin y al cabo. Nosotros somos del barrio, bueno, es este, pero... Ah, pero da igual, eso mismo. Hemos vivido aquí siempre y es verdad que Vallecano hacía algo especial. Tampoco mucho, ¿no? Un hombre aquí en la repolla, pero sí que, pues esta historia de lucha, de tener los derechos de la clase obrera, sí estamos en ello. Nuestras letras van un poco por ahí. A ver, ¿qué hace las letras es tú? Bueno, a mí me gusta escribir de lo que me pide el cuerpo. De lo que vivimos también. Entonces, bueno, pues yo no me fijo, no me gusta, pues quieras o no, yo veo cierta tendencia en hacer las cosas que la gente pide en todos los sectores. Pues yo qué sé. Hay gente que le gusta la lucha obrera y quiere letras de la lucha obrera. Bueno, yo me propongo escribir de lo que a mí me dé la gana y muchas veces, pues, se me mete el virus, ¿no? Y acabo hablando de eso. Pero también creo que me salgo por otros caminos. Muchas veces a lo mejor no se entiende lo que uno quiere decir, pero al final estamos hablando todos de lo mismo. Claro. Que a lo mejor una metáfora no es tan visual y no lo pones en letras grandes con neón, pero a lo mejor sí que cala más y deja una semillita ahí dentro en que dices, a ver, ¿qué entiendo yo por lo que me está queriendo decir, ¿no? Y escuchar la letra y mola mucho porque hay gente que entiende cosas diversas pero normalmente siempre hay unos nexos que, bueno, que eso se saque también con que una persona tenga ganas de que no lo quiera mascado, ¿no? Que le apetezca masticar. Por ejemplo, hablando de lo de maquia, el campo, etc. Sin embargo, el logo a mí me parece bastante industrial, bastante urbano. Y no solo eso, sino que me siento ciertamente identificado cuando me voy los viernes con mi grupo a ensayar a nuestro local, en Miguel Hernández, y me meto ahí con el cierre, lo abro y me meto como en una especie de isla donde estamos la Vallecana, los barrio canrol, los capuchas y nos atrincheramos del mundo que es bastante soso y bastante... bastante todo le parece bien y se lo traga todo y nos metemos ahí y tenemos nuestra lucha y estamos como en la maquia, estamos escondidos y luchando. Y viene mucha gente, conoces a un montón de personas junto con Nemo en el Nautilus que está ahí en el mismo sitio. Se genera, es verdad, una atmósfera muy especial en la que toda persona que esté ahí hay veces es que se acerca gente que está... por ejemplo, que escucha música y siempre es un gustazo. ¿Cuál es el proceso de parir una... un tema? Porque, yo qué sé, ¿no? Diverso, ¿no? O sea, no siempre es igual. No hay una fórmula mágica, sino aquí... Bueno, supongo que lo sabrá, ¿no? En Sony tendrán sus ordenadores creando música. Polvo mágico. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues depende, una vez se te ocurre una idea cojonuda y la desarrollas a veces no tienes idea y en el hogar alguien te da un poquito de germen. Claro. Claro, casi nunca es individual. No. No se puede decir que está canción entre uno, está canción entre otro. Siempre vamos al local, lo pierdes como ha dicho Román y nos compartimos entre nosotros lo que hemos hecho y yo diría que pocas veces la idea con la que entramos es con la que salimos. Ahí está. Muchas veces como una... A lo mejor, pues yo he tenido una idea, la he desarrollado un poco y digo, venga, lo enseño. Y en ese momento, me mueva mucho porque lo grabas, lo grabas lo que has tocado y cuando ya tienes la canción terminada no tiene nada, nada, nada que ver. Porque no es solo mi cabeza en esa canción, sino que son cinco cabezas haciendo una cosa. Cada uno... Eso siempre hemos tenido, por suerte, una muy buena relación desde hace muchos, muchos años. Entonces, como que tenemos un ideario común, una forma de pensar común y unas ganas, ¿no? Enfocadas en un mismo sentido que hace que sea muy fácil, ¿no? Es poner tu visión sin ningún miedo, ¿no? Es decir, pues a mí me gusta más esto, a mí esto, a mí... Va, pum, y se hace. No sé. Enseñar un viernes es absolutamente escaso, ¿no? Y de un precariado increíble, supongo. A las ocho y media. A las ocho y media. A las ocho y media. Ocho y media. Hasta las once y pico. Y hoy llegamos a los veinticinco, ninguno. O sea, no se hace... Ni a los veinticuatro. Ni a los veinticuatro, ni a los veintitrés. Yo no. Es que cuando coges el horario de cinco personas, no lo pones así, junto, y buscas un hueco, pues... Surge... Surge los viernes por la noche. Vale, pues... Yo creo que... Lo único que queda es... Es escucharos... Perdona, pero es que no me traigo las gafas. ¿Esta canción es? ¿Cuál es la que vais a tocar? ¿La que vamos a tocar ahora? Se llama... Otra puta canción a Madrid. Ah, qué curioso. Bueno, pues con vosotros... Otra puta canción a Madrid... Y unos tal Maquia... Ya se han contado vuestra subida. Pues para ser tan jóvenes tienen bastante que contar. ¡A la niños! A tocar. Sepan que no es provocación, es respuesta. Desde aquí, La Raíz. Un saludo. Sincero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la vida respirando el veneno de Madrid Poco a poco me va matando y ¿qué haría yo sin ti? Sin las noches de verano que te invitan a soñar Con un futuro extraño que nunca llegará ¿Qué iba a hacer sin su palacio sin su 14 de abril? Sin brisas, sin atascos, sin ese cielo gris La basura se acumula por las calles de Madrid Y aunque me cueste la vida, aquí quiero vivir Prisioneros de un engaño, y entre engaños yo aprendí Que aunque todo me hace daño, aquí quiero vivir Que aunque todo me hace daño, aquí quiero vivir La gran vía se ilumina para mostrar el camino De vuelta la gente corrente que anda perdida Vivir con la impotencia de luchar en una guerra que no vas a ganar Y no puedes dejar Vivir con la impotencia y la agonía En un barco en la mar y a la deriva Y no poder saltar La basura se acumula por las calles de Madrid Y aunque me cueste la vida, aquí quiero vivir Prisioneros de un engaño, y entre engaños yo aprendí Y aunque todo me hace daño, aquí quiero morir La basura se acumula por las calles de Madrid Y aunque todo me hace daño, aquí quiero vivir